Consejos para no caer en la trata de personas. Nunca sueltes tus documentos. No permitas que nadie los retenga. Si se llevan tus documentos, puede que se lleven tu libertad. De eso tan bueno, no dan tanto. No confíes en ofertas de trabajo fáciles, sencillas y con pagos extraordinarios. Los delincuentes te ilusionan con propuestas que suenan muy atractivas. Si una persona desconocida te ofrece un préstamo, no confíes en ella. Las redes de trata de personas utilizan el dinero que prestan para obligar a sus víctimas a pagar como ellos digan. Denuncia. Alerta a las autoridades colombianas si recibes amenazas de violencia, acoso o intimidación al aceptar una oferta de empleo. Tu vida cambia. Cuídate de la trata de personas. No, 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 no. A fired up. Un saludo de la teil de los groupes de personas.